Un adiós sin un porqué La ilusión que un día se fue Una triste soledad en mí Y tu recuerdo siempre aquí La ilusión que un día se fue Dancing bears, painted wings Things I almost remember And a song someone sings Once upon a December Someone holds me safe and warm Horses, friends through silver storm Figures dancing gracefully Across my memory Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos El jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos Antes de decir adiós Y esta foto fue la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imagina El daño que me hace Yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mí suerte olvidarte Y no tengo valor Para empezar Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volvió Como una sonrisa Tengo que bailar Con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue No pares No pares Sigue, sigue 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 ¡Pa! Ba-ba-ba J.K.A. J.K.A. J.K.A.